Dios mi sueño Hoy mi refugio en mi soledad Con esperanza te entregué mis días Te amé como nadie puede amar Y sin esperanza de un cariño tuyo Sigo el destino de un amor sin fruto Mi alma en la oscuridad se pierde Con el mirar buscando el fin del mar Y por cierto mi Dios llevó conmigo Los recuerdos de mi triste juventud De los labios que mi boca no besaron La belleza que mis manos no tocaron Tanto amor yo tengo por ti Oiga mi corazón Tanto amor guardado adentro de mi corazón Tanto amor yo tengo por ti Oiga mi corazón Tanto amor guardado adentro de mi corazón Tanto amor guardado adentro de mi corazón Tanto amor guardado adentro de mi corazón La oscuridad se pierde con el mirar buscando el fin del mundo Y por cierto, mi Dios llevo conmigo los recuerdos de mi triste juventud De los labios que mi boca no besaron, la belleza que mis manos no tocan Tanto amor yo tengo por ti, oiga mi corazón Tanto amor guardado adentro de mi corazón Tanto amor yo tengo por ti, oiga mi corazón Tanto amor guardado adentro de mi corazón Tanto amor yo tengo por ti, oiga mi corazón Tanto amor yo tengo por ti Punto dulce Tanto amakas Tanto amor tan TantasFF Por ese amor querido, como yo sufrí Como sufrí por ella que ni siquiera supe de mí Hoy le pido a la brisa, lleve esta canción Mis sufrimientos, mis lamentos, mi ternura, mi pasión Mis sufrimientos, mis lamentos, mi pasión Mis sufrimientos, mis lamentos, mi pasión Dios, mis sueños, razón de vivir